El objetivo del día de hoy es conmemorar, como siempre, el Día de Andalucía. Darle un poco de Andalucía a todas las personas que convivimos aquí en el Baillo Ebregat. Hoy, con el grupo que traemos, viene gente del Prat, del Gabá, de Chamboi, también vendrá bastante gente. Por lo tanto, es darle un poquito de alegría a todos los andaluces que tenemos aquí en el Baillo Ebregat. Se ha llevado unos tres meses prepararlo, aparte de la experiencia que ya tenemos desde hace 13 años. Que lo venimos haciendo. Bueno, el Día de Andalucía para los andaluces significa, pues, yo que sé, para mí lo más grande, ¿no? Porque, aunque yo lleve aquí casi 50 años que llevo aquí, yo ahora mismo tengo congoja. Es decir, tengo un sentimiento, yo quiero mucho a mi Andalucía, quiero mucho a Cataluña, porque me he llevado toda la vida aquí. Pero Andalucía es Andalucía. Pues, yo quiero recalcar la importancia de que las juventudes tengamos esa pasión por nuestras raíces. Que la defendamos, que demos visibilidad a algo que es tan importante con celebraciones como la de hoy, ¿no? Al final yo, siendo portavoz de Raíces de Andalucía, quiero hacer uso a ese propio nombre, como indica, Raíces de Andalucía. Y aquí, como nieta de Andaluces, dar visibilidad a eso, como nieta de Andaluces, hacer esto. Y con todo mi corazón ponerle todo el amor que le estoy poniendo a lo largo de la jornada de hoy. Así que, viva Andalucía y todos los que nos sentimos parte de ella. Bien, como cada año, el Cúbic para el Día de Andalucía se transforma en una gran caseta. Yo creo que hay que destacar esta labor que hacen las entidades andaluzas de Viladecans, de colaborar para conseguir que este día importante para los andaluces, aquí en Viladecans, sea también un momento importante a nivel cultural, a nivel de relación entre las personas, a nivel de colaboración, como están demostrando con esta labor conjunta.